En el barrio donde vivo, hay una linda vecina Que le gusta su huevito, lo come zancochadito Y porque somos los campesinos de Bamba Marca De los hermanos fuentes Acá hay otros únicos para Moche Y este es una privicia En el barrio donde vivo, hay una linda vecina Que le gusta su huevito, lo come zancochadito Que le gusta su huevito, se lo come peladito Cuando te encuentras solita, me invitas para comerlo Apurejo el vecinito, se lo como despacito Apurejo el vecinito, se lo como caradito ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? Si quieres tu huevo ya No lo puedes negar ¿Quieres tu huevo ya? No lo puedes negar ¿Quieres tu huevo ya? Toma tu huevo Toma tu huevo Toma tu huevo Toma tu huevo ya 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 Cuando te encuentras solita Me invitas para comerlo Apurejo el destinito Se lo como despacito Apurejo el destinito Se lo como paradito ¿Cómo dice? ¿Quieres tu huevo? ¿Qué tal? ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? Sí, quieres tu huevo ya No lo puedes negar ¿Quieres tu huevo ya? No lo puedes negar ¿Quieres tu huevo ya? Toma tu huevo Toma tu huevo Toma tu huevo Sí, toma tu huevo ya No lo puedes negar Toma tu huevo ya No lo puedes negar, toma tu juego ya